El Vallecaucano Robert Farah se quedó con el título en el duelo colombiano por el Seguro de Bolívar de Tenis que se disputó en el Club El Rancho de Bogotá. En tres sets derrotó al boyacense Carlos Salamanca. Robert Farah llevaba cuatro años de su vida en Estados Unidos y allí ganó un torneo de tenis universitario y fue condecorado. Yo y mi equipo, yo como capitán y del número uno, ganamos todo el torneo y por haber ganado eso es donde te conmemora el presidente de la República de Estados Unidos. Regresa con una visión diferente del tenis para escalar y ser protagonista. También existe esa posibilidad de progresar, ir a una universidad en Estados Unidos, madurar y volver al profesionalismo. Llegó al Seguro de Bolívar por una invitación que le hicieron los organizadores ya que los puntos no le alcanzaban para clasificar y consiguió la gloria ganando el campeonato al vencer a Carlos Salamanca en tres sets con marcadores de 6-3, 2-6 y 7-6. No podría ser más feliz, la verdad, esto la verdad es un sueño y estoy muy orgulloso de mí mismo en este momento. Después de este título viajará a Brasil.